Y ante el incremento de contagios de coronavirus en México, en Michoacán se intensificarán las acciones de revisión en puntos movilidad de personas a fin de detectar posibles casos que pudieran representar una fuente de propagación para el resto de la población en la entidad. Así se acordó este jueves en la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Michoacán, que encabezó el gobernador Silvano Aureoles Conejo y en la que estuvo acompañado de la titular de la Secretaría de Salud en Michoacán, Diana Carpio Ríos. Aureoles destacó que hasta el momento los 12 casos que han sido detectados en la entidad son importados, por lo que se deben reforzar las acciones preventivas en todas las regiones. Los filtros sanitarios operarán en las autopistas de Occidente, Morelia-Salamanca, Siglo XXI y Zitaco, Arotoluca, así como en la carretera de Coahuillana-Colima. Aunado a ello, se mantendrán y fortalecerán las revisiones en terminales de autobuses y aeropuertos. También le informamos que en cada uno de los puestos de revisión se cuenta con personal médico y de enfermería, quienes cuentan con la capacitación necesaria para detectar personas con síntomas del COVID-19 e iniciar el protocolo establecido para su atención. En el encuentro se hizo un nuevo llamado a los ayuntamientos para acatar las disposiciones sanitarias y evitar la realización de eventos masivos como bailes y jaripeos. De no atender esa medida, se acordó que las autoridades responsables serán acreedoras a sanciones y procedimientos establecidos en la ley.